Y ahora, y ahora, y ahora, ¿cuál cantaré? Tengo ganas de cantar hoy, ¿cuál cantaré? Ahora sí, ya ese día podemos cantarla ahorita, este, tengo un corazón, sí, oiga, sí, sí, ¿quién podía poner la nariz en la pecera? Y voy y la pongo allá, ¿no? Este, ¿cuál canto? A ver, vamos para allá, vete, sí, sí, ¿ponemos a Jorge Gil? No, ¿verdad? No, ¿lo ponemos? ¿Lo ponemos? ¿Lo ponemos la semana que viene? ¿Cómo le va, bonita? ¿Cómo está usted? Mira, trae ojos de colores, en el programa pasado, ¿no? Fíjate que es lo, no, 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 ¿sabes qué pasa? Que el clima en Veracruz es bonito, te vas a Veracruz y hasta los ojos te cambian de color, solo Veracruz es bello, chica, ¿usted cómo me dijo que se llamaba? Almadelia, ¿y usted, guapa? Reina Flores, ¿cuál cantamos? ¿Cuál, Karen, cuál cantamos? Los cochinitos, véngase a cantarla conmigo, véngase usted a cantarla conmigo, a propósito de, ándele, y luego dicen que uno le carga la mano, él fue el que dijo los cochinitos y mira quién me lo dijo, ¿cuál será buena? A ver, a ver. ¿Dicen por ahí burbujas de moda? No, no, eso no me gusta, este, bueno, sí me gusta, pero ya está pasada de moda, a ver, sugíreme, meneses, ¿cuál? Este, no, burbujas no, ¿otra vez? No, ¿eh? ¡Júrame! No, este, ¿cuál? Este, hombre, ah, ¿sabes qué? Ya sé cuál, la patita. ¿De qué se ríe? Yo no he dejado de ser niño. No, ¿cuál será? Pues se me está yendo el tiempo. ¿Cuál? Va al mercado a comprar todas las cosas del mandado. La patita va al mercado con rebozo de bolita. Se rió la morenaza. ¿Te imaginas bailando con la patita? Burbujas de moda que se la canta. No, 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 porque no me sé la letra, bailando. Ahí se sabe Mario Zitácuaro, él le va diciendo la letra. ¿Mario Zitácuaro? Le va diciendo la letra. Usted es Mario Zitácuaro, ¿verdad? Y es de Veracruz, no es de Michoacán. A ver, vamos a ver, vean, vean, vean. Rápidamente. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Tres, cuatro. Tres, cuatro. ¿Qué es lo que me dijo? Tengo un corazón. Mutilado de esperanza y de razón. Un momentito. ¿Quién me hace el favor de venir a traducir lo que él dijo? Le tengo un corazón. ¿Qué sigue? Le tengo un corazón. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón. Mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón. Tengo un corazón. Que madruga donde quiera. Que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón. Ay, 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 este corazón. Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón. Pobre corazón. Que no atrapa su fortuna. Que no atrapa su fortuna. Ay, ya, me quisiera ser un pez. Para poner mi nariz en tu pecera. ¿Sabes qué tenía que haber hecho? Tengo como le hacen ellas. Vamos a comerciales. De una vez. No, no, no. No, no, no. No, no.